En la 1.19 se agregó la función de poder mantener el agua en las raíces o en cualquier tipo de hoja. Teniendo esto en cuenta, vamos a crear una casa indestructible con su zona de cofres. Puedes usar raíces de los manglares, hojas de los manglares o cualquier tipo de hoja de cualquier tipo de árbol, pudiendo hacer esta super casa super segura desde el primer día. Vas a crear tu casa a tu gusto y en la zona de cofres vas a poner unas vallas. Vas a colocar tus cofres, pueden ser varias hileras, yo lo haré una nomás para demostrar. Pones hojas y en las hojas les agregas agua y pones agua en los cofres. Repites para arriba los niveles que desees. Si quieres hacer más filas de cofres, debes agregar más vallas de diferentes maderas. Eso para que no se unan y puedas acceder a los cofres. Una vez terminada, llegó la hora de probarla. Lo único que se derrama es el agua de los cofres. Solamente hay que volver a poner las vallas. Las hojas que no tienen rellenos de agua también se destruirán. Así que hay que rellenarlas todas. Pero vas a decir, que prueba tan machafa. Nunca se mete en creepers. Pues vamos a ver ahora que llega tu amigo, te pone tus TNTs. Dice, voy a destruir tu casa porque tú destruiste la mía. Pues, ¿funcionará? ¿Crees que funcione? ¿Crees que no? Pues, ¡vamos a verlo! Y vemos el resultado después de ese gran lag. Aquí solo ponemos las vallitas. Y acá adentro ni siquiera se han quebrado las vallas. Solo las puertas y una que otra hoja que no tenían agua. Deja tu like para otros modelos mejores. Y ahora estamos en Bedrock. En Bedrock, tristemente, no funciona. La única manera de mantener el agua en las raíces o en las hojas es poniéndoles botones. Y claro, funciona. Pero, ¿de qué manera? Prendemos esos creepers dispuestos a ser estudiados y le prendemos. Explota. Y al explotar, pues los botones se quebran y se derrama todo el preciado líquido. Los cofres no se reventarán, pero estar limpiando el agua es muy tedioso. Claro, puedes usar esponjas, pero ya tienes que estar avanzado para tenerlas. Y además absorberá el agua de las raíces o de las hojas. Y tendrás que volver a rellenarlas de agua. Espero te sea útil este video y puedas hacer tu casa indestructible desde el primer día. Con materiales muy fáciles de conseguir desde el mismísimo primer día. Así que, ¡hasta la próxima! Y mira, si miras abajo en la esquinita de abajo, hay un botoncito con un pulgar arriba. Una manita. Pícale allí. Pícale allí para yo poder seguir haciendo más inventos. Y a ver qué salen. Hasta luego. A ver qué salen. ¡ aside! ¡Gracias!